¿Qué pasa? ¿Cómo están? Es Squad Zombie Y ahora en este video voy a mostrarles esta consola que es a la vez algo rara no tan rara como otras consolas que hay pero este es el Sanyo 3DO, esta consola que salió en 1995 en Japón y fue exclusivamente en Japón, no salió de ahí, no como el el Panasonic 3DO o el Gold Star que fue de Corea que fueron las las dos únicas consolas que se vendieron en América aparte pues se vendieron en otras partes del mundo y pues es una de las consolas raras, aparte hay otra que he querido conseguir pero es bastante cara, es de Gold Star, es parecida al al Playstation 1 o el este la versión delgadita del Playstation esa que es carisísima esa es la única versión que me falta y aparte también me falta la versión que salió para PC o sea para computadora que es el el que tiene el programa del 3DO que se podía se podían poner los juegos directamente en la computadora, algo extraño y bueno esta es el la consola a simple vista se ve una consola muy atractiva a mi me llama la atención esta clase de diseño esta consola porque aparte de tener el 3DO en la parte de encima el 3DO la forma que se le da alrededor y pues bueno vamos a empezar el repaso este es la el 3DO de la marca Sanjo aquí vemos el el logo de Sanjo y bueno se reconoce como el Sanjo Tri Interactive Multiplayer el 3DO y bueno yo creía en ese entonces cuando no sabía nada de esta consola que quizás aparecían números aquí pero no, solamente es el el logo como parte de de decoración y bueno empecemos con el repaso en esta parte tenemos el botón encendido que es esta clase de de botones que tiene como función doble aquí tenemos el logo de disco compacto el logo de 3DO aquí en esta parte tenemos el el foquito bueno el la referencia del botón en esta parte tenemos una pequeña lucecita que dice listo están en rojo y esto que es acceso que es cuando se parpadea cuando está leyendo el disco aquí tenemos el botón de inyección que trabaja pues algo diferente no como los otros y bueno aquí tenemos la diferencia de estas consolas es que solamente tiene un solo conector para un control en el que se pueden conectar de control a control era una forma algo rara verdad de los de este tipo de consolas porque pues de un control conectabas directamente al control entonces podías jugar hasta cuatro jugadores algunos juegos y bueno como les digo el diseño me gustó bastante en este otro lado no tenemos nada en el costado vamos a checar el otro costado como todas las consolas del 3DO en esta parte tiene una clase de conector que es para ampliar una clase de tarjeta de video es decir que un accesorio que te permite tocar discos video discos en estas consolas que fue muy popular en Asia aquí en América pues bueno el disco el disco compacto en vez de video no se dio mucho si se vio pero no fue un gran un gran éxito pero bueno este aquí se puede conectar parece ser que solamente Panasonic tuvo este tipo de 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 accesorios más el Gold Star no se ha dado conocer mucho pero parece que en Corea se dio mucho algunos accesorios que son muy raros de ver yo creo que no sacaron muchos y bueno vamos a checar la parte de atrás aquí tenemos el cordón de energía que es igual que pues el el voltaje de de Japón y en América bueno pues en Estados Unidos quizás México es es igual solamente varían un poco de voltios pero es muy recomendable que cuando no la usen o que no usen mucho por ejemplo es decir que que la cualquier consola japonesa que tengan conectada si no la usan tratar de desconectarla porque el voltaje a veces varía entonces no vaya a ser que se vaya se pueda con el tiempo afectar aquí tenemos los conectores de audio el S video que este conector pues se dio muy poco yo muy pocas veces lo usé no en algunos aparatos pero no fue muy popular en otras partes del mundo parece que fue popular este accesorio y bueno aquí tenemos una expansión que es para conectar una clase de accesorio que es la memoria para poder como una clase de tarjeta de memoria pero en este caso es como una clase de tarjeta de memoria externa que bueno fue se ha dado el Panasonic 3DO en muchos de esos casos fue la única de la marca que se dio pero puede ser compatible con ya sea con Goldstar o este mismo otra curiosidad de esta consola es que es la única que que por ejemplo como el Goldstar y el Panasonic 3DO por ejemplo cuando sacan el disco sale el plato solamente el plato entonces cuando se mete el la el el plato para meter el disco y bueno pues así el láser se conecta directamente al disco y pues bueno ya hace que rote el rotor para leer el disco en este caso esta versión es la única versión en la que tiene el rotor o sea es decir el motorcito y el el lente el lente láser en el mismo plato es decir que cuando sale hagan de cuenta que es como una laptop la la mayoría de los laptops en este tiempo pues ya es sale directamente el rotor con el con el con el lente o el para leer el disco lo pones y bueno se mete es la única es el único modelo que hace esto porque el 3DO perdón el Panasonic ni el Goldstar lo tienen simplemente es el solo plato pero en este caso este es la dicen muchos que fue la la primera pues el primer aparato en usar el el rotor el lente el el lente láser en el mismo plato entonces la única curiosidad que tiene esta consola de de las demás es la diferencia de una y por decirlo pues bueno se le ven pues es una consola que da a mi me llama mucho la atención la primera vez que la miré dije ah caray pues bueno y otra curiosidad es de que el pues bueno no se sabe mucho se dice que el 3DO la compañía 3DO quedó de acuerdo con otras compañías como Samsung Toshiba y parece que AT&T iba a entrar en este negocio se dijo en un hace mucho tiempo que había parece que Sharp iba a entrar en el en esto de las consolas pero no se tiene muy bien datos muy precisos pero yo encontré una página en la que Sharp parece que quedó trató y todo eso más no hizo el el no le entró al negocio con con estas compañías y bueno fueron solamente lo que fue Sanjo Panasonic Goldstar fueron las tres únicas compañías y pues como les digo otro accesorio que sirvió para ponerse en las computadoras como en el parece que fue en el el Windows 95 y parece que era aparte compatible con Windows XP XP perdón en el que podías poner ese accesorio y poder jugar juegos en el en la computadora ese yo lo llegue a ver en varias en varias Office Depot y y no recuerdo la otra cual es pero parece que mire eso muy barato y pues bueno no decidí comprarlo y ahorita vas a darle una fortuna y bueno voy a mostrarles el control que también a la vez es raro y bueno la consola y tanto como la consola y el control los compre por separado mas juntos y vale una buena fe entonces decidí comprar el control por separado y bueno aquí tenemos el control muy similar al al del Panasonic al del Goldstar es un poquito como mas redondeado la parte de esta de aquí es como mas redondeado redondeado y bueno aquí tenemos la cruzeta aquí tenemos el botón de se podría decir el de select star pero en este caso en el bueno aquí dice que x y p pero para la multimedia por ejemplo para los discos video discos y todo esto es para parar y pausear y para que toque aquí tenemos el logo de de 3DO el logo de Sanjo los botones A B y C muy clásico en este tipo de consolas aquí tenemos el conector para los audífonos y el volumen en esta parte algo muy curioso de esta consola es de que podías poner los discos de música el cable es largo es casi alrededor de 2 metros entonces podías poner algún disco compacto de música poder sentarte en el sillón conectar los audífonos y pues bueno escuchar tu música es lo único es lo raro de estas consolas que me gustó también y bueno en esta parte tenemos el botón L y el botón R en esta parte aquí tenemos el conector que les decía que se puede conectar otro control es decir que por ejemplo si un amigo se quiere quiere jugar contigo pues bueno conecta su control a tu control y pues así juega directamente de control al control y este directamente a la consola es raro pero funcional y bueno tenemos el cable que les digo que son alrededor de unos 2 metros 2 metros y cacho y el conector que es muy similar a los del atari o el sega genesis y bueno esta viene con su tapita fue lo que me me gustó de este tipo que se puede tapar entonces se puede prevenir el polvo y toda la suciedad en la parte de atrás pues bueno tiene todo lo referente al control el modelo que es IMP-CP1 y pues obviamente Sanyo Electronic Corporation que es LT y pues bueno es algo es una de las consolas raras de este tipo que de hace un buen tiempo la quise conseguir y pues bueno al fin la conseguí completa con su control y su consola y pues bueno pues ahí déjenme en los comentarios a ver que opinan de estas consolas que pues la mayoría de las personas mmm se han quejado verdad porque la consola era muy poderosa pero no tenía muy buenos juegos claro que lo hay hay bastantes juegos muy buenos en en ya sea de carreras juegos raros que son muy caros pero pues en ese tiempo verdad no le fue muy bien a esta compañía entonces pues bueno nos quedó legado a estas tres consolas tanto como es el de Sanyo Panasonic y Goldstar que que pues bueno para los coleccionistas son los que buscan y bueno ahí espero que les haya gustado este video de la muestra de esta consola que sale solamente en Japón y que fue algo pues se dio mucho mucha popularidad por ejemplo por ser una de las consolas más caras de su salida obviamente que esta no se sabe exactamente cuánto cuánto fue el precio de salida en Japón ya que pues obviamente son yenes en Estados Unidos pues el Panasonic 3DO se vendió en 600 dólares algo así en aquel tiempo en el 995 pues era un dinero y bueno y déjenme en los comentarios a ver que opinan de esta consola y pues nos vamos para el siguiente video hasta luego y gracias 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 gracias